La para de tu jefe Y es miedo que le tienen a la greña Millonario, no sé ni por cuánto 就 un salario El guño del vecindario Yo puse a brillar mi barrio Mataron a mi tico Le di engana No al sicario Depo' de que uno Está ligado No quiere chocar Con contrario Millonario, yo tengo cuarto Pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto Pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto Pa' gastarlo a diario Yo soy el que le da nota A todos los capos y los sicarios Millonario, millonario, millonario Millonario, millonario, millonario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Millonario, no se ni por cuanto gando un salario Orgullo del vecindario, yo puse a brillar mi barrio Mataron a mis nico, le di a enano el sicario Después uno está ligado, no quiere chocar con contrario Me estoy buscando diario, máquina de hace dinero Mango pa' mi manada y pa' bregarle un trozo de cuero Amante de seis años, bandida de la escuela Que si está jugada, todavía en bajanería hasta los pelos Duró años sin vela, pero si me viendo blanca El sonido, el dinero, aparte fui por el penal Abriendo ahí tigero y pariguayo, la para de siempre 2021, la tajola que anda el presidente Pero no suelto mi gente, soy de sangre caliente Valor la mano tengo pa' traicion un componente Me encanta el wiki, amante de la presidente Cuando me quite los braques, me jueguen diamantes a los dientes Y es miedo que le tienen a la creña Millonario, yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Millonario, 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 millonario Yo tengo cuarto pa' gatarlo a diario Millonario, 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 millonario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios A los capos y los sicarios, yo soy el que le da nota Fue Pablo que murió, aún se está moviendo coca Estamos haciendo dinero, ya no es libre paca Ustedes no tienen dinero, pa' que yo lo pueda Monten en esta ruta, no me comparé con gente No me dan por la rodilla, te fundió uva bombón Yo te la mando y le doy piña Frenate a mi bloco, no quiero hacer caquillas Que tú eres mejor que yo, esa es la nota de los pacas Miras a la calle, no digo que estoy al mastiguerón Pero las cosas, yo estoy clara como son Tígueres por vocación, los bultos me críen Entre misioneros, cuando en mi coro había eso Todo el mundo se andaba al pelo, todos los días en la mañana Los chukis en un reguero, suerte a Dios que quiso que yo De raperos, la traición a mi me duele Pero quiero soldados gatilleros, de muchachos al lado Como Tony Pañuelo, yo en la cipa me te cabra Y ustedes van a cogerla, yo los quiero ayudar Pero cuando brillo se llena, yo soy el de los tigres El chukiruni de la arena, yo esperé a tener los mijos Yo se embulto fronteando con vaina jena Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios Millonario, 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 millonario Millonario, millonario, millonario Yo soy el que le da nota a todos los capos y los sicarios 30, 30, 37, 30, te hemos dañao Que le tienen a los versos derrotos Ya hasta la muerte, oíte cabrón Me gustan las choris, dominicanos y boris No me importa si huele, yo le capo el coperis Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gery Yo era un niño y llegó con bile sangre en los hotelis La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati La calle de nosotros, si me falta de ploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega, pero no son locos La calle de nosotros, los Illuminati Los cueros dados al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pati Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las choris, dominicanos y boris No importa si huele, yo le capo el coperis Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gery Yo era un niño y él llegó con piles sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los paris La correa de Luis Butón que la mandé a cambiar con Gery Betty Manuel pelbloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos chukis mío Y el miedo que le tienen a la dereña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Los Illuminati, si quieres hacer dinero, menos trabaja conmigo Damele a este ya mismo, yo te doy un kilo Tú me da traición y me ya te vas a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario, que si quiero me retiro Te rompimos el carro de tiro y no hiciste un carajo Me dijeron que en el casco me pusiste un trabajo Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao Me deben perder favores, por eso yo ni les pago Ustedes están equivocados En contra de 100 millones, ustedes nunca han guerreados Segúrate cabrón que esos rufes están blindados Que por ahí me voy a trepar endemoniados Y si le ha pasado eso pues a ti te crucificamos Uy de aquí nos traiciono porque primero lo matamos Cabrón está hablando a mil lales, cuatro pistolazos Tú cooperas con los Federico antes de buscarte un caso La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati El alcalde, lo sabes tú De cabra a cabra, Anuel Es mentira Y Los Illuminati, la calle de nosotros Fabián, dame la luz La greña, F1 Espérate, ey Enrola un choco, ella lo que quiere es tu usi El del seguridad cancaneando con una usi El mega mueca, dándote la cabaña Esperando los cueros pa meternos pa' esta usi Es el perrico, es el perrico Es el perrico que me tiene haciendo mueca Es el perrico, es el perrico Es el perrico que me tiene haciendo mueca ¿Eh? Es el perrico, es el perrico ¡Eh! Es el perrico que no tiene haciendo mueca ¡Mueca! Es el perrico, es el perrico Es el perrico que no tiene haciendo mueca ¡Mueca! Mueca, 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 mueca ¡Mueca, mueca, muecahac, 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 muecac, muecahabehac El perrico me le eguillo a la gente Y nunca me quito Me di entre un corte brillo y yo que me dejo igualito Seguí pa' al baño, un goto um a me dio gollito Hoy porque el mono me subió Y tuve que prendí un tabaquito Mi mamá me dice que no caiga en coco. Ya sabe mi sistema que yo siempre paro loco. Me entra en los cuartos al otro día y yo lo exploto. Tu mujer lo es male que tengo cuarto y te la sofoco. Enrola un choco, ella es lo que quiere en tusis. El de seguridad cancaneando con una usi. El mega mueca dándose la cabaña, esperando los cueros pa' meternos pa'l jacuzzi. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que me tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que me tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que lo tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que lo tiene haciendo mueca. Mueca, 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 es el perrico, mueca, 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 mueca. No vengo de un barrio que se llama Gema Creta, donde todos los tigueres las meten por pileta. Miren de la estaqueta que está como embalao, ese no está bien, ese es lo que está monao. Es el perrico que lo tiene haciendo mueca, se da dos cantinazos y hace pila de moriqueta. Si este es amargo con la planta seca, mírale en la boca haciendo pila de mi hueca. No te canses, dale, no pares, dale duro hasta que la nariz se mare. No te canses, dale, no pares, dale duro hasta que la nariz se mare. Oye, ay, ¿y qué ves? La quijada se te ve embalada, tu nariz profesional tiene un diploma de la guá. Te veo encarretado y estoy sudado de aquí para allá, a pie por el 27 por el bloque del guá. Cuando se da dos oyes al tipo le da pa' cagar, y se le mete un friqueo que no le puede ni apagar. Se le trancó la transmisión, no le pasa ni la saliva, y feliz porque está levando de abajo para arriba. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que me tiene haciendo mueca. Es el perrico, es el perrico, es el perrico que lo tiene haciendo mueca. Mueca, 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 mueca. Todo cabra, 30, 30, 37, 30, ¡Tifón dañado! Oye, ay. Tú no lleves, ¿quién te habla? El balocorista. Beca produciendo. F1, Nata, Hansel 15. Albert 26, llamé la musa. Ale, préstamo, vulgo la rabia. Hablamos ahora, tengo agua récord. El movimiento paralelo. Esto es lo que te la calle sonando ahora mismo, eh, pago. Dime, si es bulto el que prende la discoteca, el que le da nota a lo que muevo es la manteca. ¿Qué calle de qué? Tú nunca vas a ser yeka, tú eres uniformante, cualquier rato trae la ropa muerta. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico, por lo Federico, por lo Federico. Cooperan, 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 cooperan con lo Federico. Cooperan, 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 cooperan con lo Federico. Hice 40 millones después que me abrieron la discoteca. Una chica piloneando, otra mamándome una teta. Tengo dos reloj, no debo un peso a mi jimpeta. Tengo claro que soy altagrama, lo que fumo no trae perma. Al mejor, ustedes están claros del planeta, que libro de que en mi caco hay una biblioteca. No estoy firmado y tengo un tro de papel a esta. Si o si es como vaya, hay que clávalo en la calerina. Si es bulto el que prende la discoteca, el que le da nota a lo que muevo es la manteca. ¿Qué calle de qué? Tú nunca vas a ser yeka, tú eres un hijo hermano, de cualquier rato trae la ropa muerta. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico. Por lo Federico, por lo Federico. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico. No te puedo dar la luco, pero es con lo Federico. Por lo Federico, por lo Federico. Coopera, 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 y allá en Andi adentro le mandan la ubicación. El Ficarto, Codobese, la puerta de mi habitación. Me busco legal, cuál es la persecución. Una nebula y cuando vaqueo me gusta Ecuador. Yo no soy dinámico, los calentón. Los menores que me dicen que les pongo una misión. Me estoy buscando, yo no cojo presión. Ahora más que estoy mezclando la mujer en el vaso. Me giran entre diez, yo todo soy la para. No fregames a traición, yo solo decir mi manara. El igual se acaba el wiki, traigan con la mediana. Cuando el mono hay un colmado que atienden por la ventana. Vente, tráeme el feeling y tráeme la cigarra. La mujer en batilla se queda a los tranques en el carro. Está ronco de grabar y de no pegar los temas. El otro con la voz fina, pero que nunca mentó. No te puedo dar la luz, pero solo Federico. Cooperan, 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 cooperan con los Federico. Cooperan, 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 cooperan con los Federico. ¿Qué es lo que Wawawa Rochi? El alcalde, la máxima. No sabes tú Catellier, eh. El libro de que si en mi cabeza lo que hay una biblioteca. Apagando velequeando, eh. Ustedes lo que cooperan, ella es ahí, eh. No sabes tú, el que la tiene prendía. Leo, el movimiento paralelo. Pa' para 0 1, ¿Y lo que? Gran vi millones. Se tiró el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matos, rales. Averigua' por los chukis y esperia' que hay quien entregale' Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi blo Arnold que hay Batilla y Mari. Se tiró el coba, dañan el Pari. Vamos pa' mi block 각 patilla y Mari. Batilla, batilla, batilla y Mari. Matilla, batilla, batilla y Mari. Batilla, batilla y Mari. Batilla, batilla, batilla y Mari. Batilla, batilla y Mari. Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a Los Pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los general, que este nivel ya no adivino. Soy una pala y como un tigre maquino. Diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no azara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party. Los negros vienen a pie entrando por los matorrales. Averigua con los chukis y feria que hay que entregarle. Que yo tengo una alta, que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que hay pa' DJI Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que hay pa' DJI Mari. Patilla, patilla, patilla y 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 mari. Patilla y mari, pide lo que tú quieras. La Z de J2P en la mariconera. La cara tapa, la prenda y la nueva era. Matándola de mi país, también la de allá afuera. Voy a despejar mi mente, una batida caliente. No le paro a nada, feria que gasto, no le doy mente. Ellos me tienen pendiente, si no azaro con gente. Ellos quieren que cambie, pero me gusta el ambiente. Yo por no fracasar, pero hay que ser de todo. La mujer, el trucheo, el pollo, el pedazo de globo. Yo no metí aperto, ya me metí una mitad. Yo mismo me tengo para volverme a desacatar. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que hay pa' DJI Mari. Se tiró el coba, dañan el party. Vamos pa' mi bloque que hay pa' DJI Mari. Patilla, patilla, patilla y 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 mari. Yo soy un vagabundo, me digo al doblanlo toda. No presume de esa perra que cuando me ve ya es moja. Tú vas a poner que eres igual que el otro gato. Tú no lo empaqueto al painel y lo hagas de tu plomazo. No estás de hacer lo que yo despido. Bandido, pa' lo jerá atau, que corren conmigo. Batido, hablo de to' el porque lo vivo. Si los pudo me voy a quedo detenido. ¿Ve ya estás de ha ilgili lo que yo despido? Bandido, pa' lo jerá atau, que corren conmigo. Bandido, hablo de to' el porque lo vivo. Si los pudo me voy a quedar mi deligencia. Me voy a quedar detenido. Bandido, 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 bandido. Bandido, la mujer es mi aguanta por mi dinero al mundo viene a dar para yo sin que en pila de cuero. Dejo la hierba así yo yo en John de El Chipero. Tengo oro en el cocote como que rompí uno entero. Me escuchan en buen chupito y los cienegueros de los filees y hago vueltos como que soy los mineros. Igual que boca 30 paquetero, papa dio dame esa luz que yo me encargo como acelo. Pelotero no, pero aprende a pichar, no le enseñe a la moña que se me va de fallar. Mangó un contrato con su vida con baja Yo sabía que algún día a la vuelta se iba a coronar Me crié volando platos, volando en paisa Como Camilo el Rompedor, pa' mí no había puertas cerradas Yo soy un vagabundo, me digo al doblarla toda No presume de esa perra que cuando me ve ella es moja Tú vas a poner que eres igual que el otro caso Si no lo es pa' que to' el painer y van a dar su plomazo Bandido, la chastilla está en lo que yo despido Bandido, pa' los herai que corren conmigo Bandido, hablo de todo es porque lo vivo Si no hago mi diligencia, me voy a quedar detenido Bandido, la chastilla está en lo que yo despido Bandido, pa' los herai que corren conmigo Bandido, dado a tenis amor, quedo vivo Si no hago mi diligencia, me voy a quedar detenido Bandido, bandido, bandido Si no hago mi diligencia, me voy a quedar detenido Bandido, 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 bandido Bandido, bandido, bandido Si no hago mi diligencia, me voy a quedar detenido Bandido, nadia me saca del bandidaje Me puedo poner camisa y se me nota el tigraje Juros con los puros, el que me llevo, lo traje Me quieren bregar, pero que no tienen el coraje Hecho primitive con dos, se fundió con los tatuajes. Yo a paso de los quince me decían por mi amperaje. Ya tengo veinte y pico y tengo el mismo voltaje. Tengo los menores que te bregan sin aguaje. Unos chukis que tengo no cantan pasos. Tú no vas a chocar conmigo porque tú eres un atraso. Me dicen que le baje y estoy bebiendo a pico. Me cambio su metadio y los cuerdos frenan solitos. No tengo tono, me faltan un muñequito. Me gusta un cuero y me da igual comprárselo todito. La cantidad es lo que yo despido. Partido. A los jeraiques corren conmigo. Partido. Hablo de todo es porque lo vivo. Si no hago mi deligencia, me voy a quedo detenido. Bandido. La cantidad es lo que yo despido. Bandido. A los jeraiques corren conmigo. Bandido. Hablo de todo es porque lo vivo. Si no hago mi deligencia, me voy a quedo detenido. Bandido. Bandido, 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 bandido. Bandido, 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 bandido. Bandido, 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 bandido. Si no hago mi deligencia, me voy a quedo detenido. Bandido. ¿Qué es lo que? Wawa Wawa Rochi. El dueño del movimiento. F1. En los controles. Es mentira. Bandido. Vagamundo. Bandido. Eh. La uva y los bombones. Como de costumbre. Súbame a Serrabillé. El Chucky de Rua. Eh. Los privity son privity. Ok. Los bandido, los bandido. Tú sabes que los que el mono coblan. El 27. Renta las varas. 40. Con aquel. Es mentira. Eh. Bandido. Siempre te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así. Ahora que te depuro digo si la tipa sí hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la butina. A mí tú estás como Cuba. Cuba bonbon. 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 Se le notan pezón. La tática me tiene una pata de jabón. Yo soy a lo que ella diga. Me llevé de la emoción. Si vuelvo y cruzo el baño la doblan en el callejón. Ella es una chantilita lo que pinta un maniquí. La roma de tu cuerpo que me tiene atrás de ti. Yo me topé con bar lechuca y dije dios me la bebí. Pa' quejala lo mío. Rato y Jay se la prendí. Yo te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena pero más ni tanto así. Ahora que te depuro digo si la tipa sí hay que comprarle los perfumes a Shut up y之後 los perro en la blood. Y mami tú사� como Cuba a Cuba o nomón tú lo batiste. Fresa acá, piña acá. Vale ya me lleva. Mami, chula, cuánto que tú vales. Cuánto que valen manita, mami, lo pegale. Pa' concreto de una vez, mamita, como loco, jale. Sí, la moña la sigo enrolando. Los chucos y manitas nunca lo está viajando. En nadie confío, soy el contrabando. Tengo cuatro diablones en mi cama piloneando. Cuba. Cuba, mam, 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 mam. Cuba. Cuba, mam, 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 mam. Cuba, mam, mam, mam. Cuba, mam, mam, mam. Cuba, mam, mam, mam. Cuba, mam, 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 mam. Cuba, mam, mam, mam. Opa, opa, opa. No sabes tú el que controla las calles. El dueño del movimiento, ¿eh? El alcalde, notó la maná. La mami chula que está en uva. Y la que no está en uva que se van a poner este año. Hablamos ahora. Ando con el chucu y del guaj. Y lo que andamos es llenando la guagua de uva y bombón. F1 en los controles. Nada. Trippi 03. La de 20, 12, 12. Jornake. 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 Que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frenan taqueta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira Que nos frenan taqueta de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles Es mentira, eh, es mentira Nada más dime si es mentira Que nos enganchamos todos los cacabeles Que ahora somos esta gama y estos son otros niveles Yo sigo siempre el mismo Yo llevo a todo el que me lleve No es nada más, estoy en mangato Estoy en bregalas que él no tiene Frenamos un hotel No tenía ni brasiles No me hace perder el tiempo Ella quiere que se lo puele Mejor roba una chica Le voy a comprar unos carteles Estoy ligado Le puedo preguntar confianza Que tú bebes O dime que tú quieres Estoy yo por el par de tones Dime que te hace falta Que esos locos te los ponen Hemos rompido corazones Atrás de los culones Suena que te chapean Y no suene que tú nos pones Es mentira Que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira Eh, es mentira Eh, es mentira Es mentira Que nos frenan esta queda de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que nos enganchamos a todos los cacabeles Es mentira Eh, es mentira Eh Se preguntan si yo estoy chipeando Y yo le digo que no Que no sé ni siquiera Cómo se abre una lata Que tengo gente que sube en ping ping Que el día que caiga en baja Mejor me monto con dos Mi loco mírame a los ojos Y jurame que es mentira Que parezca un peluche Y las mujeres se me tiran Que salgo pa' la calle Y por el DM me tiran Es mentira Que yo nunca me viro Que a mí es que se me viran Se llenan porque en el cocote Me cuelgo un lingote Y por los diamantes de roles Que en verdad son un bobote Eso es normal que las mujeres a ti te boten Tú creías que tenía Dios agarrado por un rigor Es mentira Que no frenanza que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos a todos los cacabeles Es mentira Eh, es mentira Eh Es mentira Que no frenanza que esta de mujeres Es mentira Que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Que no enganchamos a todos los cacabeles Es mentira Eh, es mentira Eh Es mentira Eh, es mentira Que no frenanza que esta de mujeres Es mentira Eh, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira Eh, que no enganchamos a todos los cacabeles Es mentira Eh, es mentira Es mentira, opa, opa, bandido y la bandida, un ramillete de uva, tú sabes que es lo que es verdad, hablamos ahora, Leo, F1 el control, la nueva religión, hablamos ahora, la manta, el movimiento paralelo, despegué, modo cabra, 30-30, 37-30, timón dañado, tú lo ves empatronado en una escena familiar, tú el perro no hable de arma, aquellos tienen arsenal, me hace falta la forichon pizuacha de metal, cualquier rato doy la vuelta y freno con el vegetal, Un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, noche y pasa a los aparatos, yo soy el que la trafica, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, noche y pasa a los aparatos, yo soy el que la trafica, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, noche y pasa a los aparatos, yo soy el que la trafica, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, noche y pasa a los aparatos, yo soy el que la trafica, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, noche y pasa a los aparatos, yo soy el que la trafica, un herarca, yo la pongo desde el chamaquito, noche y pasa a los aparatos, yo soy el que la trafica, un herar Me mandan a beber jugo y pastillas de bacalao No me gusta dar chochao con los sicarios empitolao Puedo frenar quien sea, tengo todo controlado La gente que controla yo la tengo de mi lado Los pejes gordos que si salen nada más salen enguillao Tú lo ves empatronado en una escena familiar Tú el perro no hablo de armas que ellos tienen arsenal Me hace falta la forichón pistola de metal Cualquier rato doy la vuelta y freno con el vegetal Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito No chipas a los aparatos, yo estoy en que la trafico Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Lo chipas a los aparatos, yo estoy en que la trafico Mira con él a mi manera, pa' que los bloques salme una balacera Y pa' que las mami chulas lo bailen cuero pa' de pan en la nevera Que me están diciendo que es mi racongela Amanecemos chuquis todos los días y no tenemos jera Pues la culpa de la pela y el huevo no se te para Na' con nadie, na' conmigo y ahora yo si la paro La manada, los chistes se pasan de frequeo Si suben pa' arriba, pues toquen ya con tiroteo Tienen prendas de montao' y se quillan con lo más feo Tú choritas mirándote en eso que sube el ceo Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Lo chipas a los aparatos, yo soy el que la trafico Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Lo chipas a los aparatos, yo soy el que la trafico Desde chamaquito yo joseo, yo nunca me detuve Siempre imaginando pa' yo buscar al día azul Hice mi diligencia, pues deja de estar raneando En la calle se comete, dije ¿Quién me anda mucando? Me meto pa' el callejón y le di pebrón Me tope con 37 que estaba acá pende un blón La truchita me la dio porque soy un calentón Cuando paso en la montura fumando un par de bro Ellos se quillan porque soy el que la tengo Eso no corre a nadie o me está bendiciendo La parra de la nueva, todo el mundo lo está diciendo Y los pedales son de caja que nos lo estamos poniendo Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Lo chipas a los aparatos, yo soy el que la trafico Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Un herarca, yo la pongo desde chamaquito Lo chipas a los aparatos, yo soy el que la trafico 30-30, 37-30, timón dañao. 37, de los que tienen el timón dañao, de los que no lo ganen. S.P.A., tanto el 37, Prima 37, Luka 37, la chiva, la cunga, el chico de los guas, el cotor de 27. El alcalde, la mano del cielo, con la mano de ahora, 37-30. Donde en un yate por las Bahamas, puedo tener las que quiero en mi cama. Me llevo el dinero y también la fama. Altar Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. ¡Ey! Altar Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Altar Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho más rico. Altar Gama, ven y depurame los accesorios. No quieras chocar conmigo, no te busques este velorio. S.O.: ¡Ey! En mi blog y también en tu territorio que yo vengo siendo duarte y tú no llegas ni a Gregorio. Con un bollo de papeleta a veces me encojo y lo tiro por la jeepeta. Ando en cegueta, tu mujer una fresca, el peso de la mujer me está doblando la muñeca. Con un corneta de paqueto en una esquina, jugar hablando mierda pero nunca desafina. Me depuraste a sentirte la adrenalina, pensar que era un motor lo que tenía en la marquetina. No me detengo, voy por casa con mi cena, como le cambio el flow si a la chica le fascina. Salí y pregunta a quien suena en la bocina, me retengo a cualquier lugar hasta en PR Carolina. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, traigan champaña, mucho más rico. Alta gama, 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 alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama de purra me puedo bajar sencillo, no importa que haga bulto como quiera sale el brillo. Tengo bichote que por mí te dan gatillo Los cutes te están useando, yo lo tengo en un bolsillo Soy de perro y puedo entrar por cabotillo En verdad soy un maleante, porro pinto bonitillo Me está despertando, yo lo veo y me lequillo Ellos lo cruzan por mi bloque porque saben que los pillo Yo trajillo, ¿pa' qué? Si me cuido una manada Contrato con la gente que mueve la tonelada Cruzado por donde quiera con un vuelo sin escala Y en mi forma de brega, yo sí soy un alta gama Alta gama, nuevos ricos Traigan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevos ricos Traigan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevos ricos Traigan champaña, mucho más rico Alta gama, nuevos ricos Traigan champaña, mucho más rico Alta gama, alta gama, alta gama 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 Opa, opa Rachy, el alcalde Lo verdadero de esta gama Saca lo que es verdad el presidente Ando con Leo El que sabe a lo de Mbong Vulcano, reata récord produciendo El menor vendiendo roca con dos potes y una tana Los soprattutto de madrugada les rompen la ventana Los intimidated llama, la capital completa Asi mismo están los campos Le dan hasta cama neta Pa que tú quieres mi contacto Es PR, tú eres shot Mi musical. 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 En Colombia los parceros ya te habían quebrado por sapo. Tú estás loco. Yo soltátela con el de los paratos. Si doblas yo los pesco. No le dejo mi manteca. Que el menor veniendo roca con dos potes y una tana. De loco tú puedes madrugar. Le rompes la ventana. Los frayles te llaman. La capital completa. Así mismo están los campos. Le dan hasta camaneca. Yo siempre en alta. Y ley ella pasa fresca. Esa diablona me vació. Ya me despuró la muñeca. Después de las cuatro le damos lo que apareca. De la para pan del mono. Ahí están los menores muestros. Los tigueras puedan a mí. El que se pasa lo lamenta. Ahí anda Ricky paseándose con un peine de treinta. No siguen acuerdan a mí. El que se pasa lo lamenta. Ahí anda Ricky paseándose con un peine de treinta. chive, chivato. Pa' que tú, 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 pa' que tú quieres mi Guntato pa' que tú, pa' que tú eres chote te eres de chibato marta 2. Oh, mi Guntato , tu estas loco, llenaste más sus gambas Los muchachos van por ahí uniformados como una ganga Blech de incertificados los carros Como la ley los manda a tu al que at' mi lado se limpia Y a mi lo que es que dan me van A te juchan y te mandan Y al final c'alice temorte Tu valor se venció como el tiempo de un pasaporte Yo tengo los contactos en Europa y en el norte Un pare mío que está subiendo que me enchinta, que me monte Es hora que estoy bonito, pero me vi hasta en el monte Con valor pa' cruzar hasta de polizote Todo lo que tengo es mío nadie me puede hacer fronte No hay manga, es sin humilde y que la demás no te arropen Nada más no te sofoques que hay demasiados metales La red de chuque es grande y yo no puedo controlarla Los cueros sofocados nada más me dicen ya me sale Si me jayó lula yo no voy lejos pa' doblarla, ah Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres chote El de R, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres chote El de R, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres chote El de R, eres chivato, chivato Pa' que tú quieres mi contacto, PR, tú eres chote El de R, eres chivato, chivato Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú Tú eres chota, el de Jerez eres chivato. ¿Pangue tú quieres? ¿Pangue tú quieres mi contato? Que lo que es, guau guau. El de Jerez eres chivato, chivato. Rochi, el alcalde, la máxima, el que sabe del movimiento. Que lo que es, guau guau. Y el miedo que le tienen a la greña. Solo gántala y se funde porque se me nota el brillo. Ya mangué mi cuello y lo del guillo. Se llenan de óleo porque se lo busca modo ranita. Y el loco se lo busca sencillo. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tener que esperar diciembre y la clase de la navidad. Yo aprendí a cocinar leña porque se termina el gas. Yo sé de pura los panas por si te quieren matar, matar. La calle es lo que es mi universidad. Los negros yo en franelas siempre cayéndome atrás. Con los bobos casi dejo la escuela por la mitad. Una vez en el carnaval me tiran saco de puñalas. El que me salvó fue yo el que poseo la habilidad. Yo nada más creo en mi vieja que hasta no me va a doblar. Esta es mi realidad vengo de la dificultad. Yo frené por la planta sin compañero ni na, ni na. Y es miedo que le tienen a la greña. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Está allí trancao sin tener felicidad. Me moví culebra, loco, tomo conmigo tan quillao Me quieren hacer huelga porque no lo he despachao No me gusta estar frisao, no me gusta estar cerrao No me demen hasta ahorita que yo estoy empatronao JT, ponga la volanta, vamos a hacer esta misión Y frenale a mi led, que le da solución Lo cual pone claro pa' que suelte un quinentón Y ya no se me tiren, eso es banda de camión A dirección, me tiene como el mal traficante Pero no es como dicen, solo quiero echar palante A ver si hago mi vueltica y nadie se da cuenta Yo lo que le hace correr y me le guillo de cantante JT, trae la balanza que hoy abrimos sin parales Y frenale a concompa' que te pasen los metales Ya no se van a tirar, eso es por si las moncas No salen de la nada y de una vez soltales Tu no sabes lo que bobo de verdad Tu no sabes lo que bobo de verdad Tu no sabes lo que bobo de verdad T' allí trancao' sin tener felicidad Tu no sabes lo que bobo de verdad Tu no sabes lo que bobo de verdad Tu no sabes lo que bobo de verdad T' allí trancao' sin tener felicidad Que lo que bobo Roche, la cabra No sabes tú, eh Iluminar el Carrie Mooby, ya tú sabes La nueva cabra, búfalo, búfalo, ¿qué es lo que? Patrón, mire, bono cojo blanco, ¿no sabes tú? Nada, eh, Ricky. Ay, es Gary Movie, la película es terror. Siempre lechuga, nunca repollo. Puede venir disfrazado de brócoli, te devolvemos. Pa' que te clara. Mille Record, la verdad de la compañía. infraestructura Dime tú dónde he frenado cuando yo estoy en ruta. No me hablé de calle, dime cuánto tú te buscas. Pa' darle mis pedazos soy quien tiene la batuta, yo nunca perdí el valor cuando no tenía ni una puta. Lorbar, 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 Lorbar. Lorbar, 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 Lorbar. Lorbar, 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 Lorbar. El hermano principal, iré pa' la calle con los pisos limpiecitos. Lorbar, el hermano normalito. ¿Quiero y a long movie lo repito? Lorbar, el hermano normalito. Ven pa' la calle con lo piso limpiecito Normal, el hermano normalito Si quiero ya loaten y lo repito Normal, el hermano normalito Normal, 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 normal El hermano normalito Normal, normalito, los futuros lo repito Ellos se comparan, pero yo ni compito Ellas ven entre calladas, me violan muñequitas La planta no es presta' y mi pistola no es de mi, tío These me so fuckas y yo siempre estoy normal Tienes que hacerlo grande, para yo javense de metal Yo corro con la calle, soy adicto a lo real. Los verdaderos atentados se hacen por el celular. Élite en alta, que hablo son los cuartos. Vivo en una vuelta, siempre hay una movida. Mi mente lo fabrica, heavy, está ligado. Un gaster no se rinde hasta que no esté coronado. Dime tú dónde he frenado, cuando yo estoy en ruta. No me hable de calle, dime cuánto tú te buscas. Cuánto de mis pedazos soy quien tiene la batuta. Yo nunca perdí el valor cuando no tenía ni una puja. Normal, 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 normal. Voy pa' la calle con los pisos limpiecitos. Normal, el hermano normalito. Si quiero ir a los flores, lo repito. Normal, el hermano normalito. Voy pa' la calle con los pisos limpiecitos. Normal, el hermano normalito. Si quiero ir a los flores, lo repito. Normal, el hermano normalito. Normalito. Y con una moña como Guapatino. No me dejo toro, hackeando con el niño. Soy loco con loco, él como Ronaldinho. Le di a tu cuero y me cogió cariño. Baja el diamantado como Cuavo, dándole a Doña Florinda. Y atrás de los chavos, a mí no me tiembla el pulso. Baja el gatito. Yo lo que me busco lo sabe mi bolsillo. Estoy como una resaca dando dolor de cabeza. Me tienen odio porque no ando en esa. Y tú solo ser mi máquina. Yo estoy como los chimis metíos sonando en tolequita. Normal, 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 normal. Voy pa' la calle con la pisota limpiecita, normal, 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 normal. limpiecito. Normal, el hermano normalito. Si quiero ya lo ploro y lo repito. Normal, el hermano normalito. Leo R.D. produciendo. Que lo que? Gua, gua, gua. Rochi, el alcalde. Sabes lo que te digo, ¿verdad? Hay un paniqueo raro. Jonathan. Bullón. Yoño. Chucky. Gata Record. Leo. Que lo curo día que se va a hacer ahora, pa' que esté claro. El mono cobrado. El 27. Rochi. Tengo un set que en la calle está prendida. Y salgo pa' la calle con un bollo. Lo busco trabajando. Tengo la mano arriba. Es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios. Yo la pongo cuando salgo. Tienen que darme band de mi cuarto que estoy gastando. Rumba. Esto es lo que pide el cuerpo. Ven pa' la calle esta noche no duermo. Rumba. Voy a llegar la mañana. Si no me abre, entro por la ventana. Rumba. Esto es lo que pide el cuerpo. Ven pa' la calle esta noche no duermo. Rumba. Voy a llegar la mañana. Si no me abren, entró por la ventana. Rumba. Rumba. Empieza hoy, pero termina el otro día. Yo salgo por salillas, ni siquiera en el fronteo. Cómo me guacho el chasis, los bolsillos tan ardías. Me puse pa' la vuelta y se le echaron un par de pesos a la alcantía. Cuanté la depresión cuando no había. Ahora tengo la feria, rumba, to' la noche. Nunca estoy en Achoche, la calle está prendida. Y salgo pa' la calle con un bollo, lo busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo to' los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Quieren quedar, me van de mi cuarto que estoy gastando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ven pa' la calle esta noche, no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana. Ay, rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ven pa' la calle esta noche, no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana, si no me abre entro por la ventana. Ay, rumba, 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 rumba. Si no me abre entro por la ventana. Ay, rumba, 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 rumba. Si no me abre entro por la ventana. El cuerpo lo pide, me sale una rumbita. Cuento lo que es paseo y todos los días son de fiesta. ¿Cuánto me prestaste? Pa' yo ponerme ruling. Nos vimos siendo biling, hoy en día somos la meca. Amaneci en la calle, cuando di en currú. Yo dueño de la vía y nunca perdí la actitud. Yo soy el que la prende, sabe mi numerito. A toa con los míos y a los cocos me les quito. Siempre disfrutando, digo mientras yo pueda. Como dice el dicho, todo lo que uno se lleva. Con brisa que lo mueva, que aquí estamos gozando. Yo estoy muerto de risa y no es que me estoy curando. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ven pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abro entro por la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Ven pa' la calle esta noche no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abro entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abro entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. El imán, el dueño del movimiento, el EURD produciendo, que sabe del dembow, Tontón 80 produciendo. La bula es trucho. Yo lo que estoy en alta, mi loco, como la otra noche, lo que estoy me tiraron de burlo que estaban trucho. A bandechón, no estoy en achorche, que yo no soy de nada, yo me desmonto y me encampucho. Trucho, 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 trucho Hoy salgo pa' la calle y me voy a ponerme trucho, si veo a tu chica me la voy a robar. Me la voy a robar. Rucho, 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 rucho. Hoy salgo pa' la calle y me voy con el rucho. Mejor le opine que yo lo que to' el rucho. Si veo a tu chica me la voy a robar. Rucho, 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 rucho. Que lo que tú dices tú que la tienes más fina. Tú sabes que anda duro y que la calle me fascina. Amante al chuquitado enfermo con la adrenalina. Cuando una corona es veneno en el bazofón. Y cuento con la mía que guinda en el pantalón. Yo lo que estoy en alta, mi loco. Como la otra noche lo que estoy me tiraron de burlo que estaba el rucho. Bajo bandechón. Yo estoy en achoche. Que yo no soy de nada, yo me desmonto y me encapucho. En alta, mi loco, 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 en alta, mi loco. Que yo no soy de nada, yo me desmonto y me encapucho. Trucho 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 truco trucho trucho. Esta noche me voy a poner trucho, suéltame con eso a mí no me hablo de ese rucho, es que yo tan claro que los buscando odio mucho, me voy para la calle con mi grande y eso es trucho, es que yo no los trucho, los tengo sufocado, nos que hemos regulado los que aprendo desde el al lado, yo estoy desencartao, los trucho dicen fiestas, no salgo en la avenida porque me voy en cegueta. Hoy saco pa' la calle y me voy a poner trucho Mejor no opine que yo lo que estoy trucho Si veo a tu chica me la voy a robar Trucho, 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 trucho Hoy saco pa' la calle y me voy a poner trucho Mejor no opine que yo lo que estoy trucho Si veo a tu chica me la voy a robar Trucho, 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 trucho Hay que darme banda, eh Pero qué boba Rochi, Kiko el Crazy Kiko el Crazy Toca, el Monoco Black El Braylin, 27 No sabe, Dariel Los pobres niños, de pequeño Quítate la gomita, que se te ve igualita Tú eres Juan Careta, tú la tienes todita Tú eres lo más puro, cuando tú necesitas La tuya es permanente, tú nunca te la quitas Quítate la gomita, 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 gomita Quítate la gomita, 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 gomita Quítate la gomita, que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de magopio y mala fe Gomita, tú la tienes puesta, yo lo sé Gomita, que tú eres de magopio y mala fe Quítate la gomita, que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de magopio y mala fe Gomita, que tú la tienes puesta, yo lo sé Gomita, que tú eres de magopio y mala fe Quítate la gomita, que se te ve igualita Tú eres Juan Careta, tú la tienes todita Tú eres lo más puro, cuando tú necesitas La tuya es permanente, tú nunca te la quitas Me quieren ese cuento y yo lo que lo dejo Tú la quieres curtar, pero es que se te ve de lejos Siempre con una nueva, ni me saco el sal Tú deberías ser la nueva cara y carnaval Te la puedes quitar, o si no te la quito Que yo tengo un escándalo, de una vez identifico Sistema carcelero, tu actitud me puso claro Que tú tienes careta, está pa' los días feriado Quítate la gomita, 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 gomita Quítate la gomita, 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 gomita Quítate la gomita, que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de mago y mala fe Gomita, tú la tienes puesta, yo lo sé Gomita, que tú eres de mago y mala fe Quítate la gomita, que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de mago y mala fe Gomita, que tú la tienes puesta, yo lo sé Gomita, que tú eres de mago y mala fe La perequita, mi loco a ti que te estoy mirando O te me va a guillar contigo que estoy hablando Yo soy un tiguerón, no te pongo a divaria Eso es mismo tú llegando que se te tiró el calfán Tú eres de mitad, o tú estás por la fiesta Somos, somos, somos y al contrario hay fe Yo en la calle me gusta tritiarme Yo sigo pa' curarme, no soy un bencaretarme No ves que la chica lo que quieren es romarme Lo mismo contrario le da pa' abrazarme Soy un vacilón, yo formo el de programas Te veo en la gomita, ¿cómo que quieres? Quítate la gomita, que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de mago y mala fe Gomita, tú la tienes puesta, yo lo sé Gomita, que tú eres de mago y mala fe Quítate la gomita, que tú la tienes puesta y se te ve Gomita, que tú eres de mago y mala fe Gomita, que tú la tienes puesta, yo lo sé Gomita, que tú eres de mago y mala fe ¿Qué fue el coronavirus? ¿Majos pa' dónde? Rochi Movimiento paralelo Viene pa' que estás feo de nuevo Llegó el cuco, ella frena, sabe que produzco Chavos se andén pau pero le gusta el saosco Cierra el burdo, doblamos por el polanco No mientes, tengo la feria porque la much Somos tu para Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Ella fan no sabe que produjo. Ellos se anden bop pero le gusta el tahosco. Cerran el burdo. Nos vamos pel polanco. No me detengo, tengo la feria porque la busco. Haciendo mi tranta con mi feria en la mano. De mayo siempre recodamos frio con los monos. Los gocos están nerviosos, ya no hay forma de llegar. Llegamos los velicos y nos llevamos los cromos. Palomos, cuidados y desafinas. Los pintores y piecitos la peamos de la vitrina. Me quita de la calle pero vuelve a la rutina. Ahorita man un king si quiero planta por la esquina. Yo soy un vacilón, la tengo en el timón. Veneno está en el vaso y la corona con limón. La para de tu para, el supoca de tu jefe. Respeto aquí, respeto aquí los códigos sosón. Donde frenamos damos la para. Llegó el cuco. Ustedes no tienen para. Llegó el cuco. Entranos con la manada. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Ustedes no tienen para. Llegó el cuco. Entranos con la manada. Llegó el cuco. 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 Llegó el cuco y no hay cuquito. Tú tienes tres hijos. Pásame chiquito. Yo no soy bonito, pero tengo mis encantos. Y vivo más lejos que un allí de los del campo. Que no me desmonto, yo se lo oveja negra. Amado por la hija y un dedo por la suegra. Los piquiles bien nada, porque somos te culepas. Cuidado que hoy viene el cuco y anda con la vaina negra. Somos tu para y ahora las para. Somos tu para y ahora las para. Somos tu para y ahora las para. Para, 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 para. Prende. No te paro, se te paro, se te da tu fecosada. Tienen que darme mis pasos. Llegó el de la voz cerrada. Ustedes tienen los bolsillos de exerto de Sahara y nos robamos a las mujeres y ustedes es un lima acá. Llegó el cuco. Llegó el cuco y bajamos con napo. Haciéndolo tres, haciendo más corto que el chaco. Siguienta poniéndose fuerte, guiados de pajarracos. Y nosotros bien chuqui pintamos los capos. Donde frenamos damos las para' Llegó el cuco, ustedes no tienen para' collaborations. Llegó el cuco y desafiamos con las moritas. Llegó el cuco y desafiamos con las maras. Llegó el cuco y desafiamos con las para' Llegó el cuco, Jajaja, que lo que, wa! Roti, los chamaquitos del millero, los XXX11s, de los Chilleö. NAPO, Leo R.D., que sabe lo de M.O., ¿qué fue? Los chamaquitos del caro, nosotros somos los piquilaos, bajamos con NAPO, Ansel 15, el alcalde de La Cañita. Ya, NAPO, Rochi, Siru Monkey, Capelo, Rochi. Mix musical. Leo, está frenándolo, el títaro. Leo, ¿qué es lo que es, guaguá? Ando con el Chucky de Lehuá. ¿Tú sabes qué es lo que es? El 27, soy la para por lo que me busco. ¿Qué es lo que es, guaguá? Drunk, Drunk, está apoyando. Me pegué.